¿Cómo valoras la actuación de nuestro equipo y con qué mentalidad vamos a estar? Dos batallas importantísimas que nada más que tenemos una solución, ganar y ganar. Sí, Orelos, como tú has dicho y gracias por habernos brindado esta entrevista, te podemos decir que aquí es a jugar béisbol y los muchachos saben que aquí en este torneo es un torneo fuerte, pero es para salir a jugar y hacerlo hacer con el mismo ímpetu que lo hemos hecho hasta ahora. ¿Cómo es la mentalidad del equipo? ¿Qué se habla en los míticos? No, los muchachos están positivos, los muchachos realmente vinieron aquí a jugar béisbol y vinieron con el espíritu de hacerlo todo bien y entregarse para darle un alegrón al pueblo cubano, aunque te puedo decir que el nivel del competitismo que estamos enfrentando es bien alto, pero bueno, ellos no se han amiglanado y están muy positivos para salir a darlo todo en el terreno. ¿Hay confianza? Hay mucha confianza y le decimos al pueblo de Cuba que vamos a darlo todo en el terreno.